Lo que sí quería decirles es que me da mucho gusto que estén acá. Quisiera, como sacerdote, como parte de la Iglesia, y parte de esas voces católicas que son ustedes, cuidarles a que se sigan entregando con generosidad en esa obra. Pero hoy día hacen falta muchos, como ustedes, generosos, que piensen en los demás, que piensen en lo que hay en la prensa. Hay muchas orillas en donde tiene que llegar la orita de la Palabra de Dios, y que es una labor que tiene nuestro Señor bendición. El Evangelio precisamente habla de los que llegan a una hora, a otra hora, a otra hora. Y nosotros sabemos que Él nos ha mandado a trabajar, pero sabemos que tenemos que hacernos la labor, porque hay muchos que están esperando, quizás hasta la hora nona, para acercarse al Señor. Así que no pierdan la esperanza, sigan haciendo esa labor, síganse al mando entre ustedes, y sigan con esa iglesia, así que los voy a dejar con el Padre Alessandro, al niño que también viene al curso, y yo estaré por aquí para cualquier cosa que se les haga. Vamos a caminar al Señor, un canto nuevo, porque su amor es la fe por nosotros, y sigan con esa iglesia, y sigan con esa iglesia, y sigan con esa iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos a esta misa, así como, es justo como el Evangelio, uno piensa que, y de repente le dan un pago enorme, no pensaba haber tenido la posibilidad de celebrar de ustedes, porque yo estaba ahí, y de repente llega el Señor y dice, la voy a pagar. Él es el Padre. Él mismo. Vamos acercándonos a este misterio de amor, haciendo un pequeño acto de humildad, pidiendo, perdona Señor por las veces que nos hemos olvidado de Él, que hemos puesto nosotros al centro de nuestra vida, y por ende también hemos olvidado de todo. ¿Tú que has sido enviado para sanar los conflictos del corazón? Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para anteceder por nosotros. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo 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 ten piedad, de nosotros ten piedad. de nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, impunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces. Se reunieron todos los señores de Siquem y todo Beto de Ló, y fueron a proclamar su rey a Abimelech, junto a la vecina de la piedra conmemorativa que está en Siquem. Cuando le llevaron la noticia a Jotam, este se puso en la cima del monte Galicín y gritó con voz potente, escúcheme señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernara. Entonces dijo al olivo, sé tú nuestro rey, pero el olivo le respondió, voy a anunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera, ven tú a reinar sobre nosotros, pero la higuera le respondió, voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles, los árboles dijeron a la vid, ven tú a reinar sobre nosotros, pero la vid les respondió, voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza, ven tú a reinar sobre nosotros, pero la zarza respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a comiscarse bajo mi sombra, de lo contrario, saldrá fuego de la zarza y consumirá los cederos del hígado. Palabra de Dios. Reclamamos Señor. Salmo responsorial. Repitamos todos. El Rey se recociga por tu fuerza, Señor. El Rey se recociga por tu fuerza, Señor. Señor, el Rey se recociga por tu fuerza, y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de tu corazón, no le has negado lo que tenía en sus labios. El Rey se recociga por tu fuerza, Señor. Porque te anticipas a bendecirlo con el éxito, y pones en su cabeza una corrupción de reculo. Te pidió larga vida y se la viste, días que se prolongan para siempre. El Rey se recociga por tu fuerza, Señor. Su gloria se recociga por tu fuerza, tú lo revistes, te prendió el magistrado. Le concedes incesantes bendiciones, lo colmas de alegría en tu presencia. El Rey se recociga por tu fuerza, Señor. Le concedió a la piedra, a nuestro Dios y Señor. Lleguen con himnos de gozo, Él trae la salvación. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes, con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Jesús dijo, porque el Reino del Cielo se parece a un propietario que salió muy de modulada a contratar obreros para trabajar en su diña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su diña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a la mediatarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontró todavía a otros. Les dijo, ¿Cómo? ¿Se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a vivir. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada oro un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciéndole, estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llegue a último lo mismo que a ti. ¿O no tengo el derecho de disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué me tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Me encuentro delante de un auditorio que es un poco diferente de lo que suelo tener. Suelo tener, hoy vamos a tener una misa con un primero básico de mujeres. Eso es un poco diferente. Bien, entonces, a veces tengo que cambiar el chico. Voy a hablar como si fueran niños de primero básico. ¿Sí? Bien. La verdad es una ocasión maravillosa para compartir con ustedes un día, ¿sí? Mediodía, para reflexionar un poco sobre nuestro llamado. Yo no nací sacerdote, yo lo digo a los chicos también, ¿sí? No nací con esta camisa, acá, salí de la guaza de mi hermano. No. Y además, experimenté algo de vida, ¿sí? Matiré entre cuatro personas. De repente, el Señor me llama, me dice, oiga, te voy a contratar. ¿Sí? Parece casi que como corresponde mucho, ¿sí? Algunos sacerdotes que desde, es cuando voy a aseminar un menor, entraron pequeños y otros que entraron un poquito más tarde, ¿sí? No sé aquí nuestro diácono, pero supongo que él tampoco entró o recibió un llamado, ¿sí? Muy temprano, ¿sí? Tuvo que robar algún banco antes, ¿sí? Bien. Así que, pienso que hoy, el Señor nos invita a reflexionar con esta lectura a nuestro llamado. Muchos de ustedes supongo que no han nacido profesores de religión, ¿verdad? ¿O sí? Y varios de ustedes han empezado a ser profesores de religión hoy tarde, ¿sí? ¿Quién fue? Levante la mano, tenga miedo, ¿sí? Bien. Y algunos que desde el inicio, ¿desde el inicio fueron profesores? ¿Sí? Bien. Y otros que no son profesores pueden levantar la mano. Así que, la pregunta es, yo que he sido profesor desde el inicio, voy a tener al final, cuando me encontraremos con el Señor un día, quién sabe cuándo, más del que posiblemente llegara, llegó el otro día. Esto es un poco el tema de estos días. El tema de la riqueza. ¿Cuál es la riqueza que yo estoy buscando? ¿Una riqueza económica? ¿Una riqueza de aplausos? ¿O cuál es la riqueza que vamos a buscar? ¿Ok? Hoy tiene que ser, yo no organizo este encuentro, pero bien, participo. Pero supongo que es, el objetivo de este encuentro es volver a escorbar un poquito, quitarle el polvo de varias ideas para encontrar el centro, el por qué estoy haciendo eso. yo trabajo en un colegio que está en la Pincó y que la conocen, estoy vivo, ¿sí? Pues significa que no es tan estigmatizada como se dice, ¿sí? Y es bastante interesante. Y en este colegio, de repente, uno se da cuenta que no tiene mucha cultura católica. Entonces uno, de repente, se inventa malabarismo para hacer más payasos que sacerdotes, ¿sí? ¿En qué sentido? Uno intenta captar, capturar, ¿sí? Estos chicos para decirles, ¿sabe qué? Tu vida tiene un valor muy grande y no te lo da la riqueza, no te lo dan los aplausos, te lo da el hecho de que alguien desde siempre ha pensado que un día una persona viniera a hablar con usted, que dijera, ¿sabe qué? Tú tienes valor, tú eres importante. A veces pensamos que el trabajo de ser profesor de religión, es un trabajo, es verdad que necesitamos también dinero para... Pero, a veces pensamos que es sólo eso, con pena. Entonces, con acciones, con las personas, con el colegio, con... es mucho más de contrato. Y luego, vamos a entender que una realidad es un don maravilloso. Ustedes, ¿no piensan que sean mucho menos que los sacerdotes? En cuanto a instrumentos, también a veces los sacerdotes pensamos que íbamos a estar como carreras, ¿sí? Están grabando y luego van a empezar a dar el cardenal y de nada. Sí, bien. La verdad es así. Hay que buscar qué es, cuál es el valor de tu vida. Cuando uno entiende que solamente la presencia de ustedes en medio de cualquier persona, cualquier clase, cualquier clase social, cualquier curso, es presencia de Dios, ustedes están alegres, han cumplido. De repente uno lo ve y pone el flash. Cumplí. el hecho de estar ya cumplido. Y luego todo el resto viene por consecuencia. Porque cuando uno se siente y dice Dios está feliz por tener un instrumento, cualquiera, hay algunos que son profesores aquí, logrados, doctores en teología, y otros que son instrumentos un poco oxidados, un poco oxidados, pero el valor principal es que ustedes están allí. Todo lo resto es hacer que este instrumento, en lugar de ser obstáculo para la gracia de Dios, sea como un resbalín, como un trampolín de lanzamiento. ustedes tienen que ser conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, a través de las clases, a través de las charlas, de la catequesis, de la comunión, de la confirmación, de la santidad, de la campeonata, de la solidaridad, de Santa Teresa de los Andes, esta es la acción de todos nosotros. Obviamente un instrumento bien preparado ayuda más, pero es un instrumento bien preparado, a veces mira cuánto está, está preocupado a ver cuánto está preparado, a ver si la clase la tiene bien, a ver si domino bien este, a veces se olvida de ver cómo están los chicos, de entender si el mensaje tuyo de Dios ha llegado al corazón de los chicos. Vamos a pedir hoy en esta misa, esta gracia especial, de tener docilidad al Espíritu Santo, para que nos iluminen en este encuentro, y para que seamos instrumentos de la gracia y del amor de Dios, en todas las situaciones, en todas los cursos, las clases sociales, pero como instrumento de Dios para un mundo mejor. Vamos a pedir a nuestro encuentro con Dios, no que seamos más preparados, más bien que seamos como estos corraleros que llegan al último momento, personas que con la gracia de Dios puedan dar a las personas que se encuentran el pago de Dios y la vida eterna. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oremos por los educadores que en estos tiempos asumieron el compromiso de encarnar la fe para transmitirla a sus educandos. Roguemos al Señor. Escúchamos, Señor, te rogramos. Señor, te pedimos por nuestro país y autoridades para que la buena nueva que traiga el Papa Francisco tenga un gran acogía en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Escúchamos, Señor, te rogramos. Señor, te pedimos por nuestras familias y seres queridos para que en ellas sigamos el ejemplo de la Sagrada Familia. Roguemos al Señor. Escúchamos, Señor, te rogramos. Vamos a pedir también por todas las intenciones que tenemos en el corazón, en modo particular por todas las personas que encontramos todos los días en nuestras clases, en nuestros encuentros. Roguemos al Señor. Escúchamos, Señor, te rogramos. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Oh, Señor, Señor, oh, Señor, recibe el pan que ofrecemos por tu Espíritu. Será para nosotros pan de vida Jesucristo que bajó del cielo Él nos dice, es mi cuerpo, que entrego por todo. A ti también, recibe el vino del campo por tu espíritu. Será para nosotros bebida de salvación, fuente de perdón. Él nos dice, es mi sangre, que derramo por todo. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, nuestro deber y salvación. Date gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios, Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, que llenos está. Cielos, cielos y tierras, de su gloria, bien nos está. Osana, osana, osana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre, en Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó mano. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 de mismo modo acabará la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó sus discípulos y siempre tomen y vivan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será tramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuerda Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Solispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo y los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre un impotente y la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre negra a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la excepción y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu Dios es el reino tu Dios es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo y dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vies arena por los siglos de los siglos Amén la paz de los señores de siempre con ustedes y con Dios nos damos un saludo de paz la paz contigo la paz contigo ten piedad ten piedad ten piedad por el feo de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no seguimos en mi casa, pero no hablo de Dios hasta la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pastor, que consuelas mi dolor Maestro de pobres y cobardes Las aguas y el sol me hablan de ti Jesús, de Nazaret, en mi silencio Mi alma solo grite tu nombre, tu amor sigue escribiendo mis días Que has hecho historia entre los hombres Desde el fondo de mi seré su santo nombre Bendice alma mía al Señor Ven Jesús, entre mil voces Te llama mi vida también Te pide en mis brazos descanso Confía en mis brazos descanso Porque tu cruz, la esperanza ha forjado Señor, Señor resucitado Señor resucitado Dios, Señor resucitado Señor resucitado Señor resucitado Señor resucitado Sálvame Sangre de Cristo Enviadame Agua del costado de Cristo Sálvame Pasión de Cristo Pasión de Cristo Confortame Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus caras Escóndeme Escóndeme No permitas que me aparte de ti El enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y cántame a ti Para con tus santos De la raven por los siglos De los siglos Amén Amén Oremos Señor y Padre nuestro Unidos a Cristo por este sacramento Imploramos humildemente Tu misericordia Para que hechos Semejantes a él En la tierra Merezcamos gozar De su compañía en el cielo Que vía reina Por los siglos de los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Nuestra bendecía ha terminado Queremos quedarnos En la alegría del Señor Gracias a Dios ¡Adiós! Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena es de gracia Y amada entre todas Amén 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 Amén